Hola y muy buenas a todos, bienvenidos a mi cuenta a mi canal, en el día de hoy como pueden ver venimos con un vídeo que tal vez a algunos les interese el día de hoy voy a llegar a lo que viene siendo mi primer prestigio, como pueden ver arriba a la derecha ya estoy en nivel 55 me falta una partidita más o menos, dos partidas normales, pero voy a completarlo con mis desafíos diarios voy a hacer los desafíos diarios de una vez, con eso completo tanto los puntos de partida más los puntos de conseguir los desafíos diarios completo de nivel casi seguro, así que vamos a completarlo, vamos a explicar también cuál es el funcionamiento para los que no sepan de lo que viene siendo el prestigio, qué es lo que se bloquea, qué no se desbloquea, para que tengan la seguridad de hacerlo sin ningún problema hay mucha gente que se está burlando de las personas que preguntan por qué se les bloqueó el armero por qué perdieron ciertas cosas, por qué no pueden usar ciertas armas gente, entiendan que hay gente nueva que está entrando al juego, hace más de 5 o 6 años que no tenemos este sistema de prestigio, los que ya estamos antiguos conocemos lo que pasa y no pasa mucho simplemente es la cuestión de explicarles o simplemente no digan nada no se estén burlando de la gente que pregunta por qué, porque son la nueva gente que va entrando a este juego al final de cuentas son ellos los que siguen, nosotros nos estamos siendo viejos se van haciendo más cascarrabias cabrones, todos me incluyo yo y nuestra función es a los nuevos explicarles cómo hacerlo si no, ¿qué va a pasar? va a pasar lo que hicieron con el skill by making de nuevo a los que no tienen tanto conocimiento y van empezando, vamos a protegerlos ¿por qué? porque la gran masa de jugadores que ya tienen tiempo jugando son unos tóxicos de mierda por eso pasa lo del skill by making, por eso ponen restricciones para cuando inicias por eso tienen limitaciones en cuanto a emparejamiento, por eso luego están llorando que están jugando puras code leaks, ¿por qué? porque están jugando gente que tiene el conocimiento igual que ustedes, incluso mejores entonces, para que se estén burlando de la gente nueva mejor cállense el hocico y quédense con sus pinches lobbies de code leak, de 5 a DKD y sigan llorando ustedes mismos así que nada, voy a completar esta partida a lo mejor les pongo unas imagencitas si no, pues simplemente vamos directamente a la explicación del prestigio y pues nada yo me despido y nos movemos en un momento ok, confía demasiado en que con una sola partida tenía vamos a jugar otra bueno, después de dos partidas creo que esta va a ser la buena ahí está, tenemos el nivel 55 bien bueno, vamos a ver de qué trata el prestigio y llegamos al nivel máximo tenemos disponible el prestigio 1 vamos a ver qué es lo que viene con él lo primero estas son mis estadísticas de cómo terminé terminé me sorprende que terminé exactamente en 1 de ratio de victorias derrotas y terminé con un KDD 98 punto 98 no soy muy bueno así que eso de hecho es bastante más de lo que debía conseguir yo lo segundo vamos a ver cómo funciona el prestigio aquí hay una función en la cuestión de desbloqueos que te explique cómo es lo primero para entrar a esta parte tienen que venirse a lo que viene siendo el menú progresión aquí desbloqueo de nivel o prestigio vienen aquí aquí les va a dar toda la información le dan a la X o el botón que les aparezca y dice cómo funciona reinicio de nivel se reinicia el nivel 1 y los desbloqueos de nivel volverán a bloquearse qué pasa no es que les quiten las cosas simplemente que vuelve a reiniciar celdo de esos desbloqueos de cosas lo segundo mantén tu progreso se conservan todos los niveles de tus armas no pierdes nada tanto operaciones operadores armas desafíos emblemas modelos personalización todo lo mantienes no hay que buscarle más no pierdes nada simplemente que tienes que volverlos a desbloquear desbloqueos permanentes consiste en un consigue un desbloqueo permanente para adquirir de inmediato o el desbloqueo de su nivel que elijas adquirir proyectos aspectos también desbloquea objetos permanentes esto ahorita se los explico cuando hagamos prestigio recompensas de prestigio consigue acceso exclusivo de recompensas y desafíos de prestigio así como una bonificación mayor de XP por completar el desafío diario esto es interesante porque creo que incluso se reinician los desafíos diarios restablecimiento de estadísticas las estadísticas de combate se reinician por cada prestigio pero siempre puedes ver el total de sus estadísticas de carrera en el historial de combate esto es lo que les mostré yo ahorita que terminé con uno de victoria de derrota y con un punto 98 de bajas muertes esto lo vamos a poder ver todo el tiempo afortunadamente lo pusieron así está bastante bien contenido de temporada los objetos adquiridos en pasada de detalle la tienda y eventos nunca se vuelven a bloquear es importante si conseguimos una variante de un arma por más que sea el nivel 55 la vamos a tener desbloqueada así que vamos acá lo primero vamos a ver los desafíos que aparecen como temporada o prestigio 1 está en el punto vista de águila el primero es mío arrastras hollywood y petardo de estos nos va a dar lo que viene siendo maestro de escenarios de combate que viene siendo el prestigio 1 si pueden ver aquí aquí ya son de prestigio 2 lo que nos interesan es estos de estos yo les traeré una guía en su momento cuando los termine sobre los escenarios de prestigio 1 aquí los vamos a tener en el canal entonces estos nos van a dar por desbloquear lo que viene siendo el prestigio 1 o por hacer lo que viene siendo el prestigio 1 ok que más nos dan aquí podemos verlo nos van a dar lo que viene siendo a este operador que es Nash Trader que viene siendo el aspecto de Weaver de World War 2 de World War 2 en modo zombie nos van a dar una ficha de desbloqueo permanente y nos van a dar una pantalla de carga de The Rise el paquete de Gobblegum de máquina potenciadora aseo de zombie que viene siendo un emblema un amuleto que viene siendo baja instantánea y lo que viene siendo esta arma que se llama mentiroso que no sé si la podemos ver y si no ahorita se los muestro esto nos lo dan por prestigio 1 ahora esto nos lo van a dar de inmediato como si fuera un mini pase de batalla y esto nos lo van a dar cada 10 niveles como pueden ver aquí al nivel 10 me dan esto al 20 esto al 30 esto al 40 esto y al 50 esto y esto será cada temporada entonces perdón cada prestigio así que yo lo veo bastante bien así que el que guste prestigiar adelante yo se lo recomendaría porque si no van a estar desperdiciando experiencia y pues nada como prestigiamos ahí si no sé creo que tengo que dejarle picado la griega si ven ahí disponible el prestigio 1 dice tanto del prestigio si yo le dejo picado la griega prestigio 10 niveles de prestigio ascienden 10 niveles de prestigio para aspirar por el título de Call of Duty Black Ops recompensas exclusivas ok máster de prestigio llegando al nivel 1000 ese va a ser mi objetivo como pueden ver aquí nos dan una explicación pequeña de lo que va a pasar aquí te dice para ver recompensas y aquí te dice si quieres prestigiar en este caso vamos a darle aceptar te vuelve a explicar de nuevo y te da un tiempo para que lo veas ya lo vimos aceptar o ahora no creo que si le das aquí eso es lo que esperaba el sonido de gallinita por no prestigiar vamos allá vamos a prestigiarlo ya vimos todo esto la información aceptamos continuamos y ahora si le damos en continuar aceptamos y una confirmación más mantena para reiniciar tu nivel y pasar al prestigio 1 importante a partir de aquí ya no puedes dar marcha atrás y de nuevo tendrás que subir del nivel 1 al nivel 55 mantenemos a se carga la partida y tenemos nuestro prestigio 1 conseguido ahora si en que estaba que me interrumpieron un poco aquí está lo que viene siendo ya desbloqueado lo que es el prestigio 1 como pueden ver por aquí ahora si ya nos aparece lo que es el desafío de cada uno no se preocupen por esto después les tendré una explicación de cada uno de ellos y como pueden ver cada uno tiene una experiencia individual de igual manera hay varios niveles así que hay que ver que es lo que nos pide 20 mil por tener la experiencia completa y lo más bonito es que son tarjetas animadas así que bastante bien entonces en principio tenemos aquí un desbloqueo permanente que pasa con los desbloqueos permanentes se supone que me debe dejar desbloquear algo si es que me deja aquí está ahora si aquí ustedes pueden venir a desbloquear cualquier nivel de estos que les recomiendo yo váyanse por armas altas o váyanse por alguna ventaja que ustedes gusten por cualquier tipo de cosas yo les recomendaría de nivel 40 para arriba más para abajo realmente sencillo llegar entonces por ejemplo si utilizas están acostumbrados a usar máscara táctica pues yo utilizaría aquí por ejemplo aquí le doy ver desbloqueos y ya me dice quieres la inyección de morfina quieres la máscara táctica o quieres la grita de sombra yo en mi caso voy a desbloquear la máscara táctica para utilizarla porque a mí me molestan mucho los destellos entonces no me gusta que me estén cegando a cada rato entonces vamos a hacer el uso del bloqueo permanente tengo solamente uno del prestigio 1 y usar desbloqueo permanente y ya lo tenemos disponible para utilizar ojo lo que no tengo disponible aquí ahorita es la totalidad del armero como pueden ver ya no me pide desbloquearlo con el nivel 5 o nivel 4 pero si yo me entro aquí y quiero ver lo que es la armería si pueden ver hay armas bloqueadas esta por qué no está bloqueada porque tengo una variante tengo esta del redactor y tengo esta la del doctor de plaga los demás van a estar bloqueados en mi caso van a estar muchos bloqueados menos la jack porque esta viene con la skin de la adhesión bolt aquí la marine también tiene una skin propia aparte de que es de nivel 1 de las ligeras aquí tengo una que se llama aniquilados de estas no tengo ninguna desbloqueada porque estas van por nivel los fusiles de presión aquí tengo un arma que viene siendo esta tengo una variante entonces todo lo que tenga variantes va a estar disponible igualmente ventajas por ejemplo aquí creo que está como pueden ver mi desbloqueo permanente de máscara de táctica aquí lo tiene y ahí en la parte de abajo me dice que es mi desbloqueo permanente entonces por más que yo prestigie yo puedo utilizarla desde un principio así que vamos a ponérnosla y pues nada lo que si estoy viendo es que me reinicio todas las clases entonces para que tengan muy al tanto eso me la reinicio así que tengo que rehacerlas pero bueno este es el menor de los problemas como pueden ver mi XM4 ya la tengo para utilizar aquí ya vienen con todo lo que he desbloqueado hasta el momento esto no se bloquea nuevamente y pues nada como esta arma ya la tengo al máximo pues todos los accesorios están desbloqueados no hay ninguna restricción de uso así que nada a grandes rasgos así es como funciona el sistema de prestigio no tengan miedo a prestigiar lo más común es que cuando sea nuestra primera vez tengamos ese tipo de dudas yo les recomendaría cuando lleguen al prestigio para hacer prestigio háganlo de inmediato para que aprovechen toda la experiencia porque si pueden ver yo utilicé mis desafíos diarios para completar mi experiencia del nivel y como pueden ver se reiniciaron ya tengo más desafíos de diarios siendo hoy mismo cuando se tenían que liberar así que yo aprovecharía hacer los diarios si es que no los he hecho para completarlos y antes de que reinicie nuevamente hacer prestigio para que tenga otros tres desafíos más además como vieron ya el terminar los tres desafíos diarios ya no me da dos mil quinientos ya no me da tres mil experiencia ahora me da cinco mil entre más subamos de prestigio más experiencia nos va a dar el acumular los complementos de los tres desafíos diarios para lo que viene siendo el bono adicional así que nada yo creo que de momento me despido comentenme si tienen dudas del prestigio si tienen alguna inquietud espero que dejarlos muy claro cómo funciona ya les digo yo que hay mucha gente que es muy mierda que se burla de la gente que tiene dudas ese tipo de dudas de inseguridades de inquietudes aquí en este canal ya saben que a mí me gusta si tienen alguna duda real por más no hay preguntas tontas o sea solo hay tontos que no preguntan esa es muy muy fase muy de viejo pero es muy cierta o sea en este canal yo trato de si alguien tiene una duda por más absurda que piensa que es es una pregunta válida o sea no pasa nada por preguntar preguntarlo dos tres cinco veces no pasa nada obviamente siempre el respeto de igual manera si ustedes ven a alguien que esté en los comentarios aquí o alguien en twitter en facebook que tiene una duda no sean la gente estúpida que se burla de ellos sean mejor la gente que les comparte un poco de su conocimiento para que puedan avanzar y tener más pues más seguridad en ellos mismos y puedan integrarse esta comunidad que ya tenemos suficiente toxicidad con la gente de mierda que se cree siempre que va a ganar todo y que cualquier cosa que les hagan ya están llorando como para nosotros también ser parte de esa comunidad de mierda que no apoya a los demás entonces yo creo que de momento me despido espero que les haya gustado procederé a ver lo del easter egg de zombies posiblemente en estos días se los ponga por aquí por el canal así que nada espero que que les haya servido y nos vemos en la próxima